¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, los saludamos con muchísimo gusto, le damos la bienvenida. Ya sabe, ya estamos a miércoles, qué rapidito, y empezamos con el pie derecho, como todos los días. Nos da muchísimo gusto que nos esté acompañando, que nos permita entrar a su hogar, acompañarlo mientras se prepara el cafecito, el lunch, listo para reír de nueva cuenta a hacer todas nuestras labores, hacer que este día cuente, hacer la diferencia, qué bueno que está con nosotros. Ya sabe de qué manera usted puede estar en contacto con nosotros, es muy fácil, tenemos un WhatsApp donde usted puede mandar sus mensajes, esté sucediendo algo en su localidad, lo que usted quiera, 55 80 80 0606. Y también sus felicitaciones si está celebrando algo el día de hoy, un aniversario, cumpleaños, ya saben, nuestros compañeros más adelante le estarán dando lectura a todas sus felicitaciones. Y acuérdese, si usted ya se tiene que salir, pero quiere seguir bien informado y quiere seguir con nuestra programación, es muy fácil también encontrarnos a través de YouTube, completamente en vivo y en directo, como lo va a hacer Telediario MX en vivo, así nos busca y ahí nos va a encontrar totalmente en vivo. Y así también le recuerdo que estamos en todas las plataformas digitales para que también la que más le guste, ahí estamos, muy sencillo, así nos puede encontrar como arroba Telediario o arroba Telediario MX. ¿Qué le parece así? De esta manera arrancamos. Buenos días.